¿Y si vivieras en un lugar que en invierno tirita de frío? ¿Y si abrieras la ventana y todo fuera gris? ¡Despierta! Porque estás en Canarias. No hay excusas para no moverse y quedarse en casa. Abre la puerta y disfruta de un entorno único en el mundo. Con una temperatura media anual de 22 grados, el clima de las islas permite la práctica de actividades físicas y deporte en cualquier estación, tanto en zonas urbanas como en plena naturaleza. ¿Te gusta el aire limpio? Disfruta de cientos de tramos señalizados para caminar, correr, ir en bicicleta o simplemente disfrutar de paisajes increíbles. ¿Eres de mar? En la playa puedes nadar en zonas con bandera verde y disfrutar de las actividades y deportes acuáticos que mejor se adapten a tu estado de forma. Y si lo prefieres, utiliza las instalaciones deportivas públicas en tu localidad durante todo el año. En solitario o con amigos. Disfrutar del entorno y del deporte no tiene fecha de caducidad en Canarias. ¡Te apuntas! Es un mensaje de la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.